El sindicato ceramista de las gestiones obreras somos parte de esta movilización. Nos parece un hecho histórico estar movilizando junto con los compañeros camioneros, de UPCN, Comercio, el conjunto de los estatales, pero sobre todo nos parece importante levantar el reclamo de que con un paro nos va a alcanzar, de que tenemos que darle continuidad a un plan de lucha y eso es lo que nosotros estamos planteando. Para tirar abajo la ley ómnibus, el protocolo de Bullrich, el DNU, no va a alcanzar con un paro. Entonces de la multisectorial estamos planteando que esto tiene que ser el inicio de un plan de lucha. Así que llamamos al conjunto de los trabajadores de cualquier sector a que hagamos asamblea y que seamos parte activa para cuando se quiera tratar estos proyectos, volver a movilizar, pero es muy importante la unidad que logremos entre toda la clase trabajadora. Una columna enorme de atenta vital que ha congregado a miles y miles de compañeras y es parte de esta enorme marcha unitaria contra el ajuste del gobierno de Minel.